La cara eres tú No sale, no sale Persiónalo Buena ¿Quiere usted? ¿Quiere usted? Tres Esquina, esquina, esquina No sale Buena, buena, buena No sale Ya, ya no sale No sale ¿Quiere usted? ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 Sigue lo Nacho Sigue lo Checo, sigue lo Checo Sigue lo Míralo Míralo Oye ¿Te vinieron a Decar? Si No, vine con Nacho Viene con Nacho Buen apoyo Viene con Nacho Viene con Nacho No era Viene con Nacho 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba!